Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Decimos sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Amén Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Amén Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor. Cambiaré mi dolor. Y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Cambiaré mi vergüenza. Cambiaré. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor. Y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Si.